Una carta al presidente del estado pidiéndole que envíe al ministro de planificación y a los técnicos del INE para poder negociar la abrogación del decreto que pospone el censo y también la elaboración del presupuesto en todo caso en base a las proyecciones de población. ¿Han recibido ya alguna respuesta? Hasta el día de ayer en horas de la tarde no se ha recibido ninguna respuesta de parte del gobierno central. Esa carta la envió el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, quien es el que las instituciones le han encargado a través de esta comisión interinstitucional que él sea el que liderice este movimiento por el censo pero hasta el día de hoy, hoy es hora de la mañana, no se ha recibido todavía una respuesta del gobierno. El plazo se cumple este viernes, ¿va a haber entonces paro el lunes? O sea, si no hay un acercamiento con el gobierno para discutir técnicamente, o sea, no queremos entremezclar la cuestión política con la cuestión técnica, o sea, se ha pedido la presencia del ministro de planificación y los ejecutivos del INE para discutir técnicamente el nuevo cronograma del censo, porque lo que está claro, Gabriel, es que nosotros no estamos de acuerdo en que el censo se postergue hasta el año 2024, porque de acuerdo a lo que ha trabajado la comisión técnica y como ya tiene plata el gobierno, porque antes no tenía plata para llevar adelante el censo y eso fue lo que le faltó, digamos, lealtad del gobierno para decir no tengo plata para llevar adelante este operativo. Como ya están los 40 millones de dólares del Fon Plata y están los 26,4 millones de dólares del BID, entonces ya hay recursos económicos para llevar adelante el censo. Entonces, queremos ese acercamiento para discutir técnicamente el nuevo cronograma. ¿Por qué? Porque desde nuestra óptica y nuestra visión, tranquilamente, el censo se puede realizar en el primer semestre del año 2023. Precisamente vamos a hablar de eso en instantes, porque el gobierno actualmente justifica que el Consejo de Autonomía definió ya motivos climatológicos y la inclusión de idiomas nativos en la boleta censal. En su análisis, ¿ese fue el verdadero motivo de la suspensión de la postergación, en todo caso, del censo? Yo le comentaba, Gabriela, que no había plata, porque el gobierno no tiene plata para llevar adelante, ¿no es cierto?, de este emprendimiento, recién lo han conseguido el financiamiento. O sea, lo que ha pasado en el tema del Consejo Nacional de Autonomía es que, desgraciadamente, los ocho gobernadores de los distintos departamentos del país han sido utilizados, digamos, en este Consejo Nacional de Autonomía para el gobierno justificar y decir, no, yo no lo he suspendido, fueron los gobernadores los que me han pedido, porque ese es el discurso que están haciendo. Y el problema de esto, Gabriela, sabe que, primero, la postergación del censo perjudica al país, perjudica a Bolivia, perjudica a todos, porque aquí no hay que yo pierdo diputados o que yo pierdo plata. El censo favorece a todos los bolivianos. Y, segundo lugar, los gobernadores eran los menos indicados para pedir la postergación del censo. ¿Sabe por qué? Porque son autoridades que no coparticipan de los ingresos de los impuestos nacionales, que solamente favorecen a los alcaldes de Bolivia, a los 339 alcaldes y a las 11 universidades públicas. Las gobernaciones no reciben un peso, pero sí las gobernaciones reciben recursos del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados que la mitad se distribuye por cuestión poblacional. Entonces, ellos eran los menos indicados para solicitar, más o menos, como que a mí no me afecta, entonces yo, digamos, estoy de acuerdo en que se los postergue. Me parece interesante la posición de Andecruz, ¿no es cierto?, aunque ellos no están pidiendo, digamos, de que el censo se lo adelante, pero me parece interesante el hecho de que propongan, digamos, equipos técnicos y mesas técnicas para discutir. O sea, bienvenido, porque el tema técnico es un tema de discusión de carácter técnica y de discusión académica en estos momentos, digamos. Despojémonos, digamos, de las posiciones y de los intereses políticos. ¿Cuál es el planteamiento del Comité Impulsor del Censo al Gobierno? Si no se puede hacer este 16 de noviembre y tampoco quieren que se haga el 2024, ¿cuándo y cómo debe hacérselo? A ver, lo que pasa, Gabriela, es que para llevar adelante un censo hay lo que se llama la ruta crítica, que es el conjunto de actividades, el cronograma de actividades que hay que ir cumpliendo etapa por etapa, ¿no? Que esas etapas fueron las que nunca las mostró el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros, por ejemplo, en esa comisión interinstitucional que está a la cabeza de la universidad pública, a la cabeza del rector, se le envió entre el mes de enero y hasta el día de ayer, se le ha enviado cerca de ocho cartas solicitándole precisamente, ¿no es cierto?, ese cronograma de actividades, el grado de avance que han tenido, qué etapas han concluido, cuáles son las etapas que están por iniciarse, porque el censo se maneja en función de cronograma y muchas veces una actividad está concatenada con una siguiente actividad. Eso fue lo que nunca jamás nos mostraron y simplemente estábamos nosotros a expensas de la declaración del anterior director del INE que nos mintió de cabo a rabo, porque, o sea, ahora el adelanto tecnológico, ¿no es cierto?, los medios nos muestran lo que usted dice, ahora se lo saca y queda colgado en el navegador. Pero al margen de las críticas y de lo que ya pasó, ¿qué se va a plantear ahora como comité impulsor? Lo que se está planteando, Gabriela, y en estos momentos está eso en discusión en la mesa técnica, es elaborando un nuevo cronograma de actividades, ¿no?, cuya fecha límite, o sea, cuyo día D, que es el operativo censal, se lo programe en las dos últimas semanas del mes de junio de 2023. Entonces, podemos empezar a trabajar, Gabriela, por eso es que también en esa discusión técnica que se quiere hacer con el ministro de Planificación y con los ejecutivos del INE, es ver qué es lo que ellos han avanzado, porque incluso este cronograma se puede ajustar, ¿no? O sea, fue una barbaridad, digamos, pedir la postergación hasta el año 2024 sin ningún criterio técnico, o sea, sin ninguna discusión, o sea, es lamentable lo que ha sucedido con los ocho gobernadores que se metieron, digamos, a postergar algo que ni siquiera ellos conocen. En este país nadie conoce en qué estado, digamos, está el avance del censo 2022. Ahora, para este viernes, desde el gobierno han convocado a los rectores de las diferentes universidades del país a una reunión. Sí, correcto. Para el próximo miércoles, a los alcaldes. ¿Qué se espera desde el comité impulsor de estas dos reuniones? Lo que nosotros esperamos es la racionalidad que debe haber de parte del gobierno. Bueno, primero porque tienen plata, o sea, los censos se hacen con plata, o sea, no, los censos no se hacen con discursitos, no se hacen con posiciones demagógicas. Ya tienen los 66.4 millones de dólares que han conseguido de la cooperación internacional y que usted y yo y toda la gente que nos está mirando vamos a pagar esa deuda. Porque ya corren los intereses también. Corren los intereses en el momento en que el Banco Central, digamos, recibe, digamos, como esos dólares y los carga a las reservas internacionales y a partir de ahí empieza la ejecución de la plata. Entonces, suponemos nosotros que ya han recibido la plata porque lo que faltaba era el marco legal, la aprobación de la Asamblea Pluri, que ya ambos créditos han sido aprobados. Lo que nosotros queremos, Gabriela, es precisamente discutir en una mesa técnica, ¿no?, el reajuste del cronograma de actividades, porque dentro de la comisión técnica nosotros tenemos gente preparada, gente especializada en temas de censo, o sea, no es que es gente improvisada, ¿no?, donde se les puede discutir técnicamente, digamos, la preparación de todo ese, del reajuste más que todo de ese cronograma de actividades que yo supongo lo deben tener, porque usted tampoco no puede trabajar a ciegas, digamos, en esto, ¿no? Entonces, yo supongo que lo deben tener y eso es lo que nosotros queremos, digamos, ¿no?, ese acercamiento, pero también queremos de que el gobierno nos garantice de que el censo, ¿no es cierto?, no se realice el 2024, sino que se realice máxima hasta junio 2023. Perfecto, nos mantendremos atentos entonces a la respuesta que del gobierno a este pedido de parte del Comité Impulsor del Censo desde Santa Cruz. Muchísimas gracias por la entrevista.